Más y señores, bienvenido a Broad Flight 707 Ahora, por favor, asegúrate de que tu silla está en la posición recta Tu table está cerrado y tu silla está cerrado Nos deseamos un viaje feliz, gracias J Plus My bitch is bad, escale your hands on A mi lado vas sentada con su lazo Si te pasas es violenta, arms up Estoy pirao siempre cambiando de time zone My bitch is bad, her name is Johansson She be sitting by my side ready for action Si te pasas te elimina como Waxop Chengi city siempre cambiando de time zone Cambiando de time zone, andamos pirao A mi lado está mi bitch con los dientes bien pelado Los problemas y las trabas hemos superado Si supieran los cojones que le hemos echado Pásalo así, patales como ahora Fueron años, fueron días sin bajarle mil de horas Escribiendo, improvisando, muchas fallas y demoras Convirtieron a J Plus, ahora disfruto la gloria Algo te puedo dejar, es que la vida es cabrona No te rindas, no le bajes, que te tocará tu hora Después de quedar abajo o luchar por la victoria Acuérdate que el cobarde siempre muere en las historias My bitch is bad, escale your hands on A mi lado va sentada con su lazo Si te pasas es violenta, arms up Estoy pirao siempre cambiando de time zone My bitch is bad, her name is Johansson She be sitting by my side ready for action Si te pasas te eliminas como Wax up Changing city siempre cambiando de time zone Mi perra es alemana, dice Alice Clark Ready pa'l problema, ready pa'l attack Elegante como nadie, anda liderando el par Carácter de leona, más peligrosa que el crack Hoy salimos en cacería, mi leona está en andría Ay Dios viva Ave María, está rubiendo la calle De turistas somos guías Comandando el movimiento como si fuera Correa Ciflo tremendo psycho, todos los conocía No existe quien me detenga cuando hablamos en melodía Controlando el movimiento con peinillas extendidas Enseñándole estos movos lo que nunca conocía We recommend that you continue to fasten your seatbelt While seated during the flight Your cooperation will be much appreciated My bitch is bad, escale your hands on A mi lado va sentada con su lazor Si te pasas es violenta, arms up Estoy pirao siempre cambiando de time zone My bitch is bad, her name is Johansson She be sitting by myself ready for action Si te pasas te eliminas como Wax up Changing city siempre cambiando de time zone Ladies and gentlemen, we have this line On behalf of J Plus We thank you for choosing On the B-Boy Productions For the world For the world Apaga los motores, Betoen Que ya te rezamos Criminality Music A mi lado va sentada, 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 a mi lado va